Continuamos en A Diario, en la televisión de todos. Muy bien, y recibimos en la entrevista del día al profesor Tabaré Viera, diputado por el Partido Colorado. Bienvenido. Muchas gracias, es un gusto estar en Artigas y en particular en A Diario. Hoy una jornada muy especial. Sin dudas, el motivo central de nuestra visita hoy a Artigas es acompañar a Otto Fernández y a sus amigos, a los amigos de la 315, que es una de las tres listas que representan a vallistas en el departamento de Artigas, en un acto, en una gran reunión política en la que va a quedar oficial, formalmente inaugurado, su casa central, su baluarte, allí en la calle Bernabé Rivera, casi berreta. Así que bueno, va a ser un gusto. Un día de trabajo, un día de fiesta, fue oportuno además para conversar, para estar en contacto con toda la ciudadanía a través de la prensa, para escuchar, para estar reunido con los otros compañeros de vallistas, para recibir como siempre las noticias y las preocupaciones de los artiguenses. Ustedes saben que en Artigas lamentablemente hace unos años no tenemos un diputado colorado y bueno, por la cercanía y por el conocimiento y por el afecto que le tengo a Artigas y la cantidad de amigos que tengo acá, he ejercido un poco, algo así como un padre en algo, un representante prestado. Que en muchas cosas se ha puesto el departamento de Artigas al hombro, ¿no? Bueno, sí, en su momento estuvimos viendo cosas importantes, como los problemas que tenía el barrio industrial con la contaminación allí de los molinos arroceros, el problema de algunos de los pequeños productores del cinturón de Artigas, por ejemplo los tabacaleros, algunos temas vinculados al interior. Ahora me llevo toda esta problemática que me lo estaba desde temprano explicando Otto Fernández de la falta de ambulancias en Baltasar Brun y bueno, son problemáticas que viven ciudades importantes en definitiva, que tienen sus 3.000 habitantes, pero que además atienden a otras poblaciones vecinas y zonas rurales. Lo que pasa es que lamentablemente el centralismo en el Uruguay que se vio acrecentado en estos últimos 15 años, se olvidan de que hay un interior y que hay un interior profundo, un interior lejano, un interior particular, el fronterizo, que tiene sus propias problemáticas, sus propias realidades y necesidades y que están muy lejos de los centros de atención, de salud, de educación y bueno, tenemos que levantar nuestra voz para que esas injusticias en algún momento empiecen a corregirse. Profesor, nosotros hace ya muchos años que nos tratamos, que nos encontramos a cada día y se puede decir que el doctor Sanguinetti era la carta en la manga que tenía el Partido Colorado, porque además de convencerlo a que volviera a la política, también convencen a gente joven como Otto Fernández, que durante toda una vida se reclamaba que él hiciera política porque reunía las condiciones y tenía el perfil y no lo hizo. Finalmente ahora se decidió. ¿Realmente estaba mal, mal el Partido Colorado? Bueno, sí, el Partido Colorado lamentablemente en los últimos tiempos ha venido votando bajo para lo que fue su tradicional performance política. Y bueno, nos ha tocado, nosotros hemos hecho autocrítica y un análisis profundo de la realidad. Evidentemente que los resultados electorales nunca son por una sola causa, siempre son multicausales, tanto cuando son buenos como cuando son malos. Pero bueno, a partir del 2004, cuando salimos de una profunda crisis económica que vivió el Uruguay, a pesar de que hoy a la distancia la gente valora más la salida de lo que fue la crisis, porque además comprenden que la crisis económica del 2002 hubiera ocurrido igual cualquiera estuviera en el gobierno. En todo caso, por suerte, tuvo un gran timonel en el Doctor Valle que rápidamente pudimos superarla, pero pagamos costos políticos. Y también fue difícil superar, porque cuando un partido tiene líderes tan fuertes, tan importantes como lo fueron en los últimos años el Doctor Zangenetti y el Doctor Valle, claro, sustituirlos no es fácil, la renovación no es un tema de inventarlo. Cuando ellos decidieron dar un paso al costado, bueno, surgieron, allí surgió Bordaberri, que en un primer momento llevó el partido del 10 al 17%, parecía que empezábamos a recuperarnos, habíamos conformado con Amorín, un sector también nuevo, pero después de dos elecciones y con el anuncio de Bordaberri que se retiraba, el partido volvía a estar en una situación de dificultades, justo cuando además hay grandes dificultades en el país. Y eso fue lo que nos motivó a ir a buscar gente nueva en todos lados. Recuérdese que yo, a un mes de terminada la elección, en el 2015, de terminada la elección departamental, salí a recorrer el país y a proponer generar un nuevo movimiento. En principio lo denominamos espacio abierto, que más que un nombre, era una referencia, algo abierto para que nueva gente pudiera venir. Y eso es la base hoy de la estructura de Ballistas, claro, con el agregado imponente del doctor Sanguinetti, que sin duda fue un acierto y que convoca a muchísima gente, porque hace un año, en mayo del año pasado, hace un año exactamente ahora, fuimos con 10 o 15 amigos más a golpearle la puerta al doctor Sanguinetti para pedirle ese sacrificio. Pero es una propuesta que nace del interior, ¿no? Nace del interior, fuimos nosotros que tuvimos la iniciativa, y que invitamos a 10 o 15 amigos más de distintas partes, diputados, de otros departamentos que tuvieron, por supuesto, de acuerdo, y fuimos a pedirle ese sacrificio. Fuimos a pedirle el sacrificio a un hombre de 83 años, pero que se mantiene impecable, como ustedes lo han visto en reportajes y personalmente, y lo van a ver el 26 de junio acá, está impecable físicamente y ni que hablar intelectualmente, ¿no? Y es un hombre, un veterano joven. Es clarísimo de que hay jóvenes que lamentablemente son viejos ya, aún de jóvenes, y hay viejos que son jóvenes. Es el caso del doctor Sanguinetti, que por su forma de ver las cosas, por su visión de futuro, por la forma en que encara los nuevos problemas, utilizando incluso las nuevas tecnologías, está siempre actualizado, es siempre joven, y yo creo que es fundamental para el cambio que necesitamos para construir el nuevo tiempo que soñamos para los uruguayos. Yo sueño y proclamo un nuevo tiempo para los uruguayos, un nuevo tiempo de paz, de seguridad, de trabajo, de buenos servicios públicos, de un país accesible incluso para vivir en materia económica. Hoy vivimos en el país más caro del mundo, que eso hace que la gente viva mal, pero también de que no se desarrolle la pequeña y mediana empresa, que es la que genera el 80% del trabajo. Al revés, en los últimos tres años, Carlos, se han perdido más de 50.000 empleos, porque cerraron 15.000 pequeñas y medianas empresas, o pasan al informalismo. Un país que tenga un gobierno y un Estado que desarrolle políticas sectoriales, que atiendan la especificación, las condiciones especiales de cada zona, de cada departamento, la frontera. Nuestra frontera no es lo mismo que el centro del país. Profesor, disculpe, lo voy a interrumpir. Ahora, sobre este tema, usted hablaba de descentralización, que está todo el centralismo en Montevideo. Hay contradicciones en el discurso del Poder Ejecutivo. Construyen un gimnasio, un local de 90 millones de dólares. Y ayer, el propio Mides informa que aumentó la gente en situación de calle. ¿Cómo se explica eso? ¿Por qué hay tanta diferencia entre un tema y el otro? Pero lo peor es que quien construye, entonces se refiere a la Antel Arena, con razón, un estadio, cerrado. Que no es para todos, ¿no? Que no, que va a ser para todos. Es un estadio que es caro de mantenerlo, que es caro de alquilarlo, que tiene determinadas condiciones, pero además es para la capital, en todo caso. Pero construido por una empresa nacional, una empresa pública, como es Antel, que recauda de todos los uruguayos, de los que usamos el teléfono, que somos todos hoy, felizmente, podemos hacer un largo speech o eso, usted sabe que tengo algo que ver, ilegalmente, porque las empresas del Estado pueden hacer solamente lo que la ley les permite. No es lo que no está prohibido, está permitido. No, no. El derecho público exige que para hacer algo, una empresa, por ejemplo, tiene que tener ley habilitante. Entonces, Antel no puede hacer otra cosa que dar telecomunicaciones. Bueno, es ilegal. Pero aparte de eso, evidentemente que no sabemos cuánto costó, no terminamos de saber, nunca hemos logrado. Son de las cosas que ya vamos a averiguar cuando cambie el gobierno. Hay muchas cosas que vamos a averiguar. Porque acá hay que hacer una auditoría, y una auditoría profunda, una auditoría externa, para todo lo que no dejaron investigar. Y, en definitiva, acá se ha pospuesto otra de las inquietudes que me decía Otto Fernández. Los asentamientos irregulares. ¿Puede concebirse que Artigas sea el tercer departamento en asentamientos irregulares? Le propongo una breve pausa y volvemos en ese tema justamente. ¿Vamos a un parque? ¿Le parece? Disculpe. Sí. Y ya volvemos. ¡Ja, ja, ja!